Entiendo que no. Pues empezamos. Parte adelante. Venga, pues empezamos, Luis. Vale, venga, ya está. Ya. Bueno, pues... Onguitorriak gustiei, ikusiko duzu enez, harazoak ditugu ainbat equipoekin, ako platu eiten dira soñuak eta, bueno, saiatzen ari dira con Ponce, invitarte angu, asiko gara, gaudenekin, eta kompontzen direnean arazoak ba geituko dirabesteak. Bienvenidos, bienvenidas a esta sesión ordinaria del pleno del mes de abril. Andamos con problemas de acople de sonido de algún equipo que está compartiendo espacio, no había sucedido hasta ahora, pero bueno, por lo que se ve hoy está dando problemas. Mientras se intentan solucionar esos problemas de sonido, empezamos con las personas que estamos sin problemas y luego ya se irán sumando cuando se solucione. Así que, pues, Luis, cuando quieras, empezamos. De acuerdo. Buenos días, con lo cual legalmente establecido, siendo las 13 horas y 15 minutos ya del día 15 de abril de 2021, se celebra sesión ordinaria del pleno del ministro de Ayuntamiento de Estella Lizarra correspondiente al mes de abril, con el orden del día que se expone a continuación. Conforme el acordado por la Junta de Portavoces celebrada el día 29 de octubre de 2020, la sesión se celebra de forma no presencial mediante videoconferencia y retransmitida en directo a través de la página web de Estella Lizarra, todo ello en atención a las actuales circunstancias sanitarias. Previamente al debate y votación de los asuntos incluidos en orden del día de la sesión, los miembros de esta corporación declaran responsablemente con relación a su identidad y hallarse en el momento de la sesión dentro de territorio nacional, conforme exige el artículo 46.3 de la ley 7-1985-2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. Voy a dar entonces la apertura a la votación para que podáis comentar. Creo que las dos personas que faltan no pueden votar porque no entran, pero bueno, ya ahí se incorporarán. Y tenemos la votación en el despacho porque ya hablo. Vale, ya habéis el resultado. Bien, continuamos. Lectura y aprobación de las actas. Punto 1. Lectura y aprobación si procede del acta correspondiente a la sesión ordinaria del día 4 de marzo de 2021. Nada, pues queda aprobada la del acta. Punto control y fiscalización de órganos de gobierno. Punto 2. Resoluciones de alcaldía y acuerdos de Junta de Gobierno local adoptados desde la última sesión ordinaria. No tenéis la P. Pues entonces quedáis enterados. Acuerdos y expedientes de carácter resolutivo. Punto 3 del orden del día. Aprobación definitiva si procede del expediente de alteración de la calificación jurídica declarando los efectos no utilizables de bienes afectos a la área de policía municipal de Estella Lizarra. Se aprobó el emiso del expediente de alteración de la calificación jurídica y una serie de bienes afectos a la área de policía que no se utilizan. Además ya se había advertido desde la intervención de armas que pretendía darlos de baja y el trámite se inició en el mes de enero mediante el inicio del expediente. Se ha sometido informaciones públicas sin que no ha habido ninguna alegación al respecto con lo cual procede a la continuación del expediente para su terminación. Bueno, antes del acuerdo no he hecho mención a ello pero doy la bienvenida nuevamente a Edurne, a los plenos tras su maternidad que no ha dicho nada voy con el acuerdo el punto número tres primero acordar, aprobar con carácter definitivo la alteración de la calificación jurídica declarando los efectos no utilizables de los bienes afectos al área de policía municipal de Estella Lizarra relacionados en el expediente para su posterior enajenación directa o destrucción según resulte de su tramitación y segundo dar traslado del presente acuerdo al jefe de policía del ayuntamiento de Estella Lizarra en orden al impulso del expediente que en su caso corresponda ordenando la publicación del correspondiente anuncio en el boletín oficial de Navarra y la incorporación del mismo al expediente de su razón. ¿Alguna cuestión? Queda aprobada la propuesta por asentimiento Todos punto cuatro del orden del día en este caso aprobación inicial si procede de la modificación de la plantilla orgánica municipal del ayuntamiento de Estella Lizarra para el año 2021 La plantilla orgánica del ayuntamiento fue aprobada en sesión de 11 de febrero de 2021 ha sido publicada ya en el boletín oficial de Navarra en el año 53 del 8 de marzo de 2021 y una vez que se ha procedido a la realización del estudio del complemento de puesto de trabajo del área de policía local de los agentes en todo lo dispuesto en la vigente electoral de policías se dio cuenta ya del contenido del estudio y para su incorporación a la plantilla procede en el inicio de expediente de modificación que sigue el mismo trámite que el de la aprobación del documento ¿Se acuerda? Uno aprobar inicialmente la modificación de la vigente plantilla orgánica del ayuntamiento de Estella Lizarra con el objeto de adecuar el complemento de puesto de trabajo del personal adscrito al área de policía municipal del ayuntamiento de Estella Lizarra al resultado del estudio de puestos de trabajo realizado conforme a las previsiones del artículo 59 de la ley foral 23-2018 de 19 de noviembre de las policías de Navarra y dos exponer el expediente al público en la secretaría de esta entidad durante 15 días hábiles previo anuncio en el boletín oficial de Navarra y tablón municipal de anuncios a fin de que las personas interesadas puedan examinarlo y formular reclamaciones reparos u observaciones en caso de que no se formulen reclamaciones se entenderá producida la aprobación definitiva una vez transcurrido el periodo de exposición pública sin perjuicio de proceder a la publicación de dicha circunstancia de la forma indicada en el artículo 235 de la ley foral 6.990 de 2 de julio de la administración de la administración local de Navarra Sí, Ibai Bueno, quisiera trasladar la posición del Partido Socialista en este punto y bueno, ya adelanto que nos vamos a abstener y lo hacemos a pesar de reconocer que el acuerdo que se nos trasladó en comisión es un buen acuerdo en cuanto a la defensa de los intereses económicos sin embargo bueno, nosotros manifestamos públicamente que este conflicto entre el equipo de gobierno y la policía municipal se solucionaba por un lado teniendo en cuenta esos intereses económicos pero también atendiendo a las reivindicaciones de los trabajadores municipales y en este segundo aspecto pues nos encontramos a día de hoy que aunque es verdad reconocemos se ha avanzado por ejemplo en la figura de los auxiliares siguen existiendo posiciones diferentes que incluso además avanzado el tiempo y la actualización del reglamento de la policía municipal del que aún no tenemos no sabemos nada se tenga que presentar una nueva modificación al complemento de puesto de trabajo teniendo en cuenta esto pues como digo la posición será de abstención pero como siempre nos mostramos nuestra disposición para buscar la solución final a este conflicto ¿Alguna palabra más? Sí Bueno nosotros en este caso vamos a votar que sí porque aunque desde policía municipal sí que es cierto que se nos ha trasladado que no estaban conformes del todo creemos que es un buen acuerdo también de hecho para el ayuntamiento desde luego creo que es un paso muy importante si bien es cierto que bueno que esa reivindicación es que aparte de las económicas pues se enfocan en el entorno laboral o social pues creemos que también se deben atender y trabajarlas e intentar que no se llegue a situaciones que se han llegado en estos meses recogidas recogidas ambas aportaciones no sé si alguien más quiere decir algo pues procedemos a la votación José Luis procedemos entonces a la votación votos a favor de la propuesta votos en contra abstenciones queda aprobada la propuesta por 16 votos a favor y una abstención punto 5 del orden del día dar cuenta de la información relativa al estado de ejecución del presupuesto a fecha 31 de diciembre de 2020 de conformidad con lo dispuesto en la ley foral de haciendas locales y en el acuerdo plenario de 1 de agosto de 2016 procede de dar cuenta del estado de ejecución del presupuesto al 31 de diciembre tanto del ayuntamiento como de sus organismos autónomos en este caso la escuela de música una vez emitido el dictamen de la comisión especial de cuentas de 9 de abril de 2021 por lo tanto se acuerda primero darse por enterados de la información relativa a la liquidación del estado de ejecución del presupuesto a 31 del 12 de 2020 que obra en el expediente de la presente sesión elevada por el servicio de intervención y segundo notificar el presente acuerdo al servicio de intervención y proceder a la incorporación del mismo al expediente de su razón yo si me permitís igual que IT en la comisión de hacienda me gustaría hacer una pequeña radiografía de lo que son los números del ejercicio del 2020 creo que es importante que la ciudadanía también conozca detalles de cómo se ha ingresado y cómo se ha gastado el dinero para que sepan todas aquellas personas que nos siguen por el canal de YouTube pues a ver que el presupuesto 2020 se prorrogó el 31 de diciembre de 2019 es decir se ha funcionado con un presupuesto prorrogado ese presupuesto prorrogado contemplaba 11.459.470 euros de gastos y 13.197.830 euros de ingresos hemos gastado como ayuntamiento 213.273 euros menos de lo presupuestado y hemos ingresado 208.825 con 21 euros menos de lo presupuestado en gastos rápidamente en gastos de funcionamiento hemos tenido 452.000 euros menos de gasto que en 2019 aunque hay pendientes todavía pues muchas indemnizaciones por temas de COVID pues con contratas y con servicios que tenemos en el ayuntamiento en inversiones ha habido comparativamente hablando con 2019 2.300.000 euros menos de inversión que en 2019 pero hay que tener en cuenta que en el 2019 se tuvieron que abonar 1.715.000 euros por tema de oncineda así que la disminución del gasto de inversiones no es tan elevada son unos 590.000 euros realmente lo que se ha dejado de gastar un poco si hacemos todo el resumen con respecto a 2019 son 643.000 euros que están repartidos así grosso modo lo explico 236.000 euros menos en bienes corrientes y servicios recordemos que hemos tenido una pandemia y por lo tanto ha habido durante unos meses que no ha habido servicios en muchos casos a la ciudadanía porque no se han podido hacer 231.000 euros menos en transferencias corrientes es decir ayudas subvenciones etcétera que da el ayuntamiento y 164.000 euros menos en transferencias de capital ¿vale? ¿en qué se ha gastado más durante este ejercicio? pues en vías públicas 22.000 euros más en parques y jardines 37.000 euros más en servicios sociales 103.000 euros más en fomento del empleo 13.000 euros más protección de salud pública 18.000 euros más promoción cultural 29.000 euros más y administración en general 43.000 euros más ¿en qué se ha gastado menos? 24.000 euros menos en alumbrado público 30.000 euros menos en funcionamientos de centros docentes como sabéis pues ha estado durante muchos meses no ha habido clases en instalaciones de tiempo libre 44.000 euros más lo mismo han estado cerradas durante mucho tiempo en fiestas 225.000 euros menos en la promoción y fomento de deporte 44.000 euros menos en instalaciones deportivas 29.000 euros menos en formación y promoción turística 68.000 euros menos es decir un poco la radiografía de los gastos yo creo que es un poco para hacernos una idea de cómo ha ido el gasto en 2020 y en cuanto a los ingresos también muy rápido los ingresos corrientes los derechos reconocidos netos han sido 146.544 euros más que en 2019 y esto viene sobre todo por los 750.000 euros más en transferencias que hemos tenido de gobierno de Navarra esos 86.000 euros más en ICIO que hemos tenido y luego y luego ¿en qué hemos tenido menos ingresos? pues en transferencias de administración general 480.000 euros es decir subvenciones que no ha habido en este ejercicio y luego 225.000 euros menos de ingresos en tasas precios públicos etcétera pues que por temas COVID o se han condonado o no se han cobrado etcétera y un poco para que tuviera la gente una radiografía del ejercicio 2020 creo que la comisión la propia interventora dijo que era bastante real la lectura por lo tanto he aprovechado para para hacerse la también a la ciudadanía y ya una vez dicho esto no sé si queréis decir algo antes de pasar a la votación por lo tanto como es darse por enterados ¿no? el pleno se da por enterados punto 6 del orden del día aprobación inicial de la modificación presupuestaria número 3 al presupuesto de 2021 generación de crédito por ingresos para incorporar financiación con destino a la escuela taller derivada de la subvención reconocida por el servicio navarro de empleo Nafar Lanzare para el año 2021 poder ejecutar determinados programas de la escuela taller se acuerda primero aprobar el expediente de modificación presupuestaria número 3 generación de créditos por ingresos por importe de 88.600 euros en las aplicaciones que se relacionan así como su financiación con el exceso de subvención por el mismo importe concedida por gobierno de Navarra por resolución 4098E 2020 de 24 de noviembre de la directora gerente del servicio navarro de empleo Nafar Lanzare que entrará en vigor con el acuerdo de aprobación como digo son 88.600 euros y segundo o sea segundo perdón facultar al señor alcalde a quien legalmente le sustituya afirmar cuantos documentos sean necesarios en virtud de este acuerdo y tercero dar traslado del presente acuerdo al servicio de intervención a los efectos oportunos y proceder a la incorporación en el expediente de su razón ¿alguna cuestión? si no tenéis nada que decir queda aprobada por asentimiento queda aprobada la propuesta por asentimiento punto 7 aprobación inicial si procede de la modificación presupuestaria número 4 al presupuesto de 2021 crédito extraordinario y suplemento de crédito en este caso se trata de financiar determinadas partidas del presupuesto bien que son insuficientes o que no están previstas en el presupuesto vigente y se financian con remanente de tesorería del ejercicio anterior o con una subvención del gobierno de Navarra por 92.440 euros se acuerda primero aprobar la modificación presupuestaria número 4 al presupuesto en vigor para 2021 mediante las figuras de crédito extraordinario y suplemento de crédito financiada con remanente de tesorería para gastos generales y subvención de gobierno de Navarra con el detalle de partidas resumen por capítulos para la retribución complementaria de policía municipal que hemos aprobado antes la aprobación la modificación de la plantilla esos 55.000 euros para una asesoría jurídica en materia de vivienda 6.900 euros mantenimiento de juegos y parques infantiles 5.000 euros envejecimiento de calles 2.750 euros conservación y mantenimiento de edificios de servicios 10.900 euros equipos para trabajos en altura y formación de la brigada 1.650 euros lo mismo para altura y formación de jardines mantenimiento de edificio de servicio social de base 2.000 euros teléfono de servicio social de base 2.000 euros acciones de migración 10.000 euros mantenimiento de la nave del empleo social protegido 3.000 euros conservación aulas de pintura 500 euros conservación y mantenimiento de biblioteca 1.300 euros mantenimiento calefacción de museo 4.900 euros conservación y mantenimiento de edificio de la estación 9.000 euros semana de música antigua 7.400 euros para la creación de un premio especial plan y diagnóstico de LGTBI 15.000 euros conservación y mantenimiento de la plaza de todos 2.000 euros conservación y mantenimiento de piscinas 5.000 euros reparación y mantenimiento frontón lizarra 2.000 euros conservación campo de fútbol de mercatondo a 1.000 euros conservación y mantenimiento casa consistorial 1.300 euros mantenimiento programa videoactas de salón de plenos 5.670 euros material de oficina no inventar sillas y reposapiés para oficinas 4.000 euros la cuota de Aninsa 30.600 euros un convenio con la Subinsa para un plan de intervención global en unas viviendas 6.534 euros una subvención al plan de intervención global con la Subinsa 12.000 euros cuota extraordinaria de la asociación de la asociación Montejurra Bisi 15.000 euros para integrarnos en un circuito de trail a nivel estatal 15.000 euros indemnizaciones por COVID-19 300.000 euros convenio con EGA Peludos 35.000 euros cuota para la plataforma de defensa del patrimonio 1.000 euros inversiones en el espacio en el espacio cultural los llanos en la sala de Alfonso Ugarte 3.000 euros modificación del plan urbanístico para la calle Lizarra para lo que es el paseo calle norte recordemos que estamos en pleno proceso de modificar el planeamiento para poder hacer realidad un vial 25.000 euros pasa a modificación urbanística 6.050 euros para un plan especial en Oncineda para tener planificada ya una pista de aletismo en los terrenos de Oncineda 6.050 euros ya lo he dicho inversión en calle son dos actuaciones muy concretas 119.500 euros una plataforma elevadora móvil 55.000 euros para trabajos de altura furgón basculante con enganche 36.650 euros también para la brigada inversiones en el barrio de la Merced 30.000 euros inversión en la escuela taller 15.000 euros inversión en el centro 0-3 años 82.690 euros inversión en el colegio público 38.700 euros inversiones en la casa de cultura cambios a led 11.600 euros un ordenador para el museo 900 inversión centro cultural los llanos espacio cultural los llanos 16.520 euros inversiones en la plaza de toros 45.460 euros una inversión en la carpa oncinera para cambiar todo el suelo 119.000 euros inversiones en el polígono industrial 14.000 euros inversiones en el centro tecnológico 160.700 euros inversión inversiones para oficinas fotocopiadoras equipos 41.710 euros inversiones en la modernización de salón de plenos 22.080 euros inversiones en el ayuntamiento 15.350 euros aplicaciones informáticas 7.560 la ponencia de valoración que de nuevo hay que hacer 15.730 e inversiones en el polideportivo Lizarre Ría por valor de 112.300 euros en total pues la 1.462.114 euros segundos poner el expediente al público en la secretaría de esta entidad durante 15 días naturales en el tablón de anuncios municipal a fin de que los interesados puedan examinarlo y formular reclamaciones reparos u observaciones indicando en el mismo que contra el presente acuerdo que no es definitivo en vía administrativa no cabe la interposición de recurso por tratarse de un acto de trámite y que en caso de que no se formulen reclamaciones se entenderá producida la aprobación definitiva entrando en vigor una vez transcurrido el periodo de exposición pública tercero facultar al señor alcalde o a quien legalmente le sustituya afirmar cuantos documentos sean necesarios en virtud de este acuerdo y cuarto dar traslado del presente acuerdo al servicio de intervención a los efectos oportunos y proceder a la incorporación en el expediente de su ropa no sé si alguien quiere intervenir pues si no José Luis pasaríamos no sé si a la votación vamos a la votación entonces no votamos votamos o no es necesario entonces queda aprobada la propuesta por asentimiento punto 8 de orden del día mociones de urgencia de cara al resumir dime perdona un pequeño apunte esto es una parte habéis podido comprobar ya lo dije en la comisión de hacienda que es sobre todo son cuestiones que el propio personal técnico del ayuntamiento lleva reclamando hay pequeñas cosas hay otras más grandes pero básicamente son cuestiones que los propios responsables técnicos de cada área han trasladado han ido trasladando durante este tiempo necesitan una ampliación de partidas o la creación de algunas nuevas para ejecutar este tipo de acciones y de para llevar adelante alguna alguna copia de material o de infraestructura y que aún quedan alrededor de 4 millones de euros que tendremos que bueno poner en consenso intentar poner en consenso de remanente o sea que es lo que quería que la gente fuera consciente que todavía tenemos 4 millones de euros para distribuir bien como decía punto 8 del orden del día mociones de urgencia de carácter resolutivo no se presenta ninguna en cuanto a mociones no resolutivas el grupo municipal de PSN PSOE en el ayuntamiento presenta una moción para que se doten en el presupuesto municipal partidas dirigidas ayudar a familias en la compra de material escolar vale bueno este asunto que traemos aquí con esta moción no es una demanda nueva de la agrupación socialista de Estella Lizarra ya que la recogimos en las propuestas a los presupuestos de este año lo que se nos trasladó en ese momento pues que no procedía a una ayuda genérica y que en todo caso lo que se iba a hacer era reforzar la partida de emergencia social por si existía alguna necesidad urgente para atender sin embargo volvemos a traer este tema ya que nos hemos preocupado por conocer cómo inciden este tipo de partidas concretas para la compra de material escolar en el contexto de la actual crisis y lo que se nos traslada desde otros ayuntamientos es su eficacia para aliviar en parte las cargas económicas derivadas de la crisis sanitaria sobre todo en familias en familias que a pesar de sufrir una situación difícil económicamente no reúnen los requisitos para una intervención urgente como la que se realizaría a través de las partidas de emergencia social que también además recordamos que tienen que cubrir otro tipo de situaciones y si me parece procedo a leer la moción desde el PSN PSOE de Estella Alizarra ante la crisis sanitaria que vivimos vemos urgente la adopción de medidas concretas que ayuden a las familias a paliar las consecuencias económicas derivadas de la pandemia las políticas sociales requieren de sensibilidad y en estos casos excepcionales como es el de la crisis sanitaria es fundamental el seguimiento y apoyo por parte de la administración más próxima que es el ayuntamiento a los vecinos y vecinas los socialistas defendemos ayudas directas a las familias más si estas van dirigidas por un lado a evitar que nuestros niños y niñas carezcan de los recursos necesarios para continuar con normalidad su aprendizaje y por otro lado que suponga un impulso a nuestra economía local creemos que estamos a tiempo de planificar estas ayudas directas antes del inicio escolar del próximo curso aprovechando el debate del remanente de tesorería y que este proceso afiance la creación de partidas económicas con el mismo fin con vistas al futuro por lo expuesto solicitamos al pleno del ayuntamiento Estella-Lizarra que se adopte el siguiente acuerdo uno el ayuntamiento Estella-Lizarra cree una partida a cargo del remanente de 2021 incluye una partida en los presupuestos ordinarios de 2022 para la ayuda a familias empadronadas en nuestra ciudad con rentas bajas monomarentales y monoparentales y familias numerosas dirigida a la compra de material escolar en comercios de Estella-Lizarra y como digo esta moción es una propuesta que entendemos es compatible con otras partidas que ya existen en el área de derechos sociales y con otras ayudas que también se prestan desde el ayuntamiento como las becas o como las ayudas que también se han dirigido a la hostelería si no hay intervenciones voy a hacer yo unos apuntes no hay no bueno a ver Ibai ya nos ya has dicho que en la negociación de presupuestos ya se trató este tema y además se recogió en el presupuesto esa ampliación de la partida para ayudas si no recuerdo mal se pasaba de una partida de 28.580 euros a 35.000 y eso fue pues estas conversaciones con el Partido Socialista y plantear esta esta bueno un poco en los mismos términos que la moción que presentan que presentan hoy me sorprende sinceramente Ibai que digas que se ha consultado a otros ayuntamientos por la idoneidad de de este tipo de ayudas y partidas pero que no se haya consultado al propio servicio social de base de este ayuntamiento me consta que que no ha sido así entonces bueno ya sabes que aquí hay dos tipos de ayudas en los servicios sociales de base se detectan situaciones complicadas de cualquier tipo luego pues hay unas ayudas de urgencia y otras de emergencia en aquella reunión que mantuvimos además bueno creo que hablamos de que lo idóneo era que sea el propio servicio social de base y con criterios técnicos quien quien bueno destinara o viera la necesidad y destinará unas cantidades económicas para paliar este tipo de déficit además el propio gobierno de navarra financia a todos los colegios una partida económica para asumir este tipo de cuestiones que se basa en un listado de familias en situación de socioeconómica desfavorecida que se elaboran desde el propio servicio social de base de este ayuntamiento los colegios públicos la gestión de esta partida se hace en coordinación con el propio servicio los concertados la verdad desconozco como lo hacen pero hay otro dato y es que en lo que llevamos de ejercicio presupuestario no ha sido necesaria tramitar ninguna de estas ayudas para la compra de material para material escolar por lo tanto creo yo que esto indica que las necesidades de material del alumnado en este parece que están cubiertas desde luego como le digo no han preguntado en el servicio social de base sobre la demanda real existente por parte de las familias me consta desconozco si han preguntado ustedes en los colegios en el castola si hay esta demanda pero basándome en los datos que le he dado y en los criterios que me trasladan desde el propio servicio municipal esta solicitud pues consideramos que carece de fundamentación técnica pero es que además si bien pudiera parecer y esto ya me voy a meter a una crítica algo política si pudiera parecer una propuesta progresista por los colectivos a los que hace mención en la moción pues esas familias monomarentales monoparentales familias numerosas etcétera pues a ver tengo que decirle que todas las familias no son no son iguales todas las familias no son iguales hay familias que pueden ser monomarentales con una sola la hija a su cargo creo que tiene un sueldo muy elevado la madre y que no necesite de esas ayudas o puede haber una familia numerosa que bueno que ya recibe algunas ayudas y que pueden estar trabajando en un puesto bueno tanto el padre como la madre o no sé y tener unos ingresos altos y entonces pues yo no sé hasta qué punto necesita una ayuda pública pues para comprar cuadernos o bolígrafos es un poco en los mismos términos que ya me expresé en aquella reunión que mantuvimos al final quien mejor conoce estas situaciones y las necesidades reales de estas familias es el servicio social de base y por lo tanto pues lo que creo yo que tenemos que hacer es fortalecer todavía más nuestro servicio social de base y vamos a hacerlo en base a unos criterios técnicos que nos marquen los y las profesionales del propio servicio su moción sinceramente creo que no se basa en estos criterios técnicos su grupo según he consultado no ha hecho esa consulta a los servicios sociales de base desconozco los datos que manejan ustedes porque han preguntado pero yo no desconozco porque en la moción tampoco se hace mención a los mismos la propuesta creo que no es equitativa porque hay que diferenciar bien lo que es la igualdad no es lo mismo el ejemplo que os he puesto no es lo mismo igualdad es decir repartir para todos que la equidad o sea a quien hay que repartir pues a quien más lo necesita entonces todas las familias lo necesitan pues yo considero que no todas las familias monomarentales lo necesitan yo considero que no entonces esos criterios los técnicos sobre todo los tienen que establecer en los servicios sociales de base para repartir este tipo de ayudas por lo tanto por lo que he comentado pues a la moción me ha hecho Bildu a votar que no pero desde luego un sí muy grande a que podamos trabajar conjuntamente en la comisión de derechos sociales para blindar mediante criterios técnicos la protección de nuestros vecinos y vecinas sobre todo lógicamente los más desprotegidos No sé si alguien más va a intervenir por después dar una respuesta conjunta o si no respondo Sí yo también quería decir acabamos de aprobar un reparto importante del remanente igual esta propuesta tendría que haber partido antes o en las propias comisiones hablando con el área de derechos sociales o en la comisión de hacienda porque presentar una moción que no habla de ninguna cuantía que no va ligada a ninguna partida concreta pues es que no va a servir de nada y de nuevo pues lamentar que se ponga siempre por parte de la oposición en tela de juicio a los técnicos municipales que ni siquiera has hablado con ellos y si no se sabría pues eso porque acaba de explicar con lo que esto pues ya se teme parece que no hay nadie más aquí vais si quieres vale evidentemente ya hablamos sobre este tema ya he dicho que no era un tema nuevo hablamos de reforzar esa partida de emergencia social que también recogía comedores escolares material escolar y otro tipo de ayudas no solo esta y hemos preguntado en otros ayuntamientos porque es verdad que desde aquí se nos trasladaba que no había habido no hay familias que estén solicitando este tipo de ayudas concretas eso ya se nos había dicho no era nada nuevo bien a lo que yo voy es que precisamente lo que queremos con esta moción es que esas familias que no reúnen los requisitos para acudir a bienestar social a derechos sociales para solicitar unas ayudas se les puede ayudar de otra forma como ya se ha hecho con otros sectores es una ayuda concreta y entendemos que esto es cuestión de voluntad no tanto de técnicas sino de hacer políticas por eso pues bueno hablamos también estoy de acuerdo no todas las familias monomarentales o monoparentales tienen por qué acceder a este tipo de ayudas también indicamos en la moción en función de la renta creemos que es importante y además esto de la renta es algo que últimamente estamos hablando mucho en este ayuntamiento y creo que es positivo ¿qué ayuntamientos? pues es que lo están haciendo ayuntamientos más pequeños y más grandes que el de Estella el de Estella Lizarra los tenemos muy cercanos desde Arronid Mendavia Viana también lo ha hecho Pamplona también lo ha hecho Tudela también lo ha hecho es decir los ayuntamientos de nuestro entorno están aplicando estas medidas esta propuesta concreta porque sí que nos dicen que ayuda a las familias a aliviar las cargas económicas que repito son familias que en situaciones habituales no irían a derechos sociales porque su situación no es extrema por eso no acuden a esas ayudas de emergencia social que tienen que recoger estas necesidades y otras muchas y no sé si me dejó bueno que si hemos hablado la opinión de la parte del ayuntamiento ya la conocíamos pero las familias sí que nos trasladan hemos hablado con las familias y sí que nos trasladan que evidentemente ven con buenos ojos familias que ahora mismo están pasando por una situación difícil económicamente una ayuda algo que que les permita aliviar yo creo que es la clave aliviar esa situación económica difícil que están que están pasando evidentemente que pueda ser complementario a otro tipo de ayudas que se que se prestan desde desde este ayuntamiento o las ayudas que evidentemente has mencionado Coldo que se hacen a los centros a los centros públicos entonces vuelvo un poco a lo mismo entendemos que es cuestión de voluntad y también me vas a permitir una pequeña crítica política también esta moción lleva registrada desde el viernes bueno si queremos tener un entendimiento también digo que que lo podíamos haber haber hablado durante estos días de hecho pues te voy a devolver la pelota Ibai si quieres presentar esta moción antes de presentarla hablas podemos concretar si nos parece adecuado o no la cambiamos e incluso la podemos meter conjuntamente tras haber hablado y llegado a algún tipo de acuerdo una vez que ya se presenta yo no sé hasta qué punto hay una voluntad también haber hablado sobre la moción hay varios aspectos que acabas de comentar que este tipo de ayudas alivian a las familias por supuesto si sacamos otra para comprar ropa también y comida y otro tipo de cosas de todo cualquier ayuda que saquemos a las familias va a aliviar la situación vuelvo a lo de la equidad a quien tenemos que aliviar realmente a quien más lo necesita quien más lo necesita es detectado desde los servicios sociales de base Ibai y en el caso concreto del material escolar hay que recordar que los servicios sociales están en contacto permanente con los centros escolares y son ellos mismos los que pueden trasladar tengo una familia que no puede acceder a material escolar y te aseguro que esa familia si necesita material escolar se le dará de hecho no nos consta que haya familias que hayan tenido problemas para acceder a material escolar y yo te hablo de datos desde el servicio social de base que tú igual has hablado con alguna familia concreta y te lo ha trasladado no tengo ni idea como tampoco me imagino que habrás hablado con todas las familias pero yo como comprenderás y nosotros como ayuntamiento creo que nos tenemos que basar en los datos que se nos dan desde los servicios sociales de base y desde ahí articular las ayudas para mejorar la vida y aliviar las condiciones económicas de las familias pues más desprotegidas por esta o por cualquier otra situación ya has dicho que hay muchos tipos de ayudas de hecho se dan muchas ayudas para compra de comida para compra de ropa para incluso la compra de un ordenador porque se ve que esa persona puede acceder a un trabajo y va a ser algo beneficioso pues el que pueda comprarse un ordenador hay muchos tipos de ayudas indicas que hay familias que no pueden acceder a este tipo de ayudas ¿cuáles? es que realmente no sé qué familias no pueden acceder al servicio social de base en el caso de que lógicamente reúnan pues las características que se establecen en el propio servicio para ser preceptoras de algún tipo de ayuda pero vuelvo entonces a lo de antes lo mismo podemos ayudarles en material escolar como en comida como en ropa como en otras muchas cosas en el material escolar ¿por qué te digo que no lo veo adecuado? pues porque tanto desde el gobierno de Navarra como desde el propio ayuntamiento ya se dan ayudas en ese concepto si vamos a detectar otro tipo de problemáticas otro tipo de fórmulas para ayudar vamos a detectarlos desde los servicios sociales vamos a potenciar los servicios sociales y desde ahí vamos a articular con criterios técnicos cómo repartimos ese dinero de la manera más equitativa posible eso es lo que he trasladado y eso es lo que quiero volver a incidir este tipo de partidas o de ayudas tan específicas pues yo no sé hasta qué punto están fundamentadas técnicamente y como desde el servicio social también me trasladan todas esas dudas pues de ahí la decisión de que no nos parece la más aceptada por terminar que veo que tenemos clara cada uno nuestra postura a lo que voy yo no hay una partida específica para esto sí que es verdad que de otras partidas se puede ayudar a esto eso sí que es verdad lo reconozco y eso es lo que además hablamos para los presupuestos con ese refuerzo de la partida de emergencia social pero es que vuelvo a lo mismo es que hay familias que no reúnen los requisitos económicos para acudir a esta a derechos sociales para solicitar estas ayudas a emergencia porque su situación no es extrema yo entiendo que hay y desde luego todo todo el reconocimiento a los trabajadores de derechos sociales que yo creo que además es una es un área donde podemos recorrer mucho en común yo creo que compartimos muchas muchas cuestiones en el refuerzo de los derechos sociales pero es lo que digo es que en este en este momento con la crisis que tenemos creemos por lo que nos trasladan muchas familias que hay familias que se quedan fuera y entendemos que esta partida puede funcionar precisamente porque también vemos que en otros que en otros ayuntamientos de nuestro entorno funcionan y porque además tiene lo decimos en la moción esa esa digamos doble finalidad es decir es una partida concreta pero que abarca mucho más pero bueno yo creo que ha quedado clara la postura por las dos partes de todos modos lo único por acabar aunque no reúnan esas características por resolución de alcaldía se puede hacer unas ayudas específicas para una familia si se considera necesario o sea no sería la primera vez estamos hablando de aquí de dar unas ayudas de manera genérica a unos colectivos concretos dentro de los cuales hay muchos matices que habría que articular regular en un ámbito que además ya se ayuda tanto desde el ayuntamiento como desde el gobierno de la barra insisto creo que no no es correcta y así me la trasladan también desde los servicios sociales sí Gonzalo sí por terminar y también un poco nosotros por justificar nuestro voto nosotros vamos a votar que sí aquí se ha estado hablando también si hay familias con más rentas y familias con menos rentas pero yo creo que tampoco es cuestión de entrar en si una familia tiene más dinero o menos yo creo que es cuestión de intentar favorecer a todo tipo de familias porque yo creo que en las circunstancias en las que actualmente nos encontramos con casi 6 millones de personas en paro y hablo a nivel nacional por ejemplo por datos de cifra con un 50% de paro juvenil en Navarra pues yo creo que es muy interesante que al menos apostamos por reforzar esas seguidas que ya se están dando pero lógicamente intentando siempre pues aliviar esa carga económica que hoy muchas familias sufren ya Gonzalo pero a quienes no tienen hijos o hijas no les corresponde ayuda para si estamos hablando de ayudar a todas las familias más sencillo sería hacer un reparto venga a ver cuántas personas hay empadronadas en este Alizarra y hacemos venga pues tanto dinero para cada una de ellas yo creo que no no es justo no es equitativo creo que alguien con una renta de 3.000 euros el que le ayuden a comprar dos cuadernos cuatro bolígrafos y unas pinturas no es ayuda y que hay sin embargo otras familias que están muchísimo pero muchísimo más apuradas económica y socialmente a las que esos bolígrafos les pueden venir muy bien pero que también les puede venir muy bien lo que decía pues unas zapatillas nuevas unas zapatillas de jugar a fútbol para que el chaval pueda jugar en equipo otro tipo de ayudas que insisto desde un ámbito social hay que saber calibrar y repartir de manera equitativa no igualitaria no considero que vamos repartir de manera igualitaria los recursos públicos si no hay más intervenciones pasaríamos a la votación pues José Luis cuando quieras entonces vamos a pasar a la votación votos a favor de la moción votos en contra abstenciones cero queda rechazada la moción por ocho votos a favor y nueve en contra con cero abstenciones siguiente moción insisto Ibai en la próxima comisión de derechos sociales vamos a a ver cómo podemos reforzar los servicios sociales para llegar a las familias si es el caso creo que ya lo he explicado en esto porque en este ámbito considero que no pero sí que hay muchos ámbitos en los que seguro que podemos ayudar a muchas familias por lo tanto vamos a trabajarlo en comisión junto al personal técnico siguiente moción presentada también por el grupo municipal de PSN-PSOE se solicita al gobierno de Navarra la extensión actualizada del servicio de atención LGTBI plus desde el año 2022 adelante Ibai bueno como ya conoce la ciudadanía desde el partido socialista consideramos que había que avanzar en los servicios de atención al colectivo LGTBI plus como parte de las políticas activas de igualdad y hemos buscado la implicación del gobierno de Navarra explicándoles porque creemos que es necesario este servicio en nuestra ciudad y en nuestra merindad y el resultado de trasladar esas necesidades traemos esta moción que procedo a leer desde el PSN-PSOE de Estella Lizarra en nuestro compromiso con las políticas a favor de la igualdad y los derechos LGTBI plus reiteramos la necesidad de profundizar en los servicios que desde la administración debemos ofrecer y Arrastella día de hoy no cuenta con un servicio de atención LGTBI plus que se han ido ampliando en otras zonas de Navarra como Pamplona y su comarca Tudela o Sacana atendiendo al número de ayuntamientos de nuestra merindad y su población y sobre todo a los servicios que estos prestan entendemos imprescindible un servicio de estas características que avancen en la atención al colectivo LGTBI plus la actual crisis sanitaria nos ha demostrado la necesidad de implementar y desarrollar nuevas formas de garantizar la atención que se hace al colectivo LGTBI plus ante nuevas situaciones como las consecuencias del doble confinamiento que se producen en especial con el colectivo más joven y concretamente en zonas rurales o la convivencia con quienes no aceptan su condición sexual el aumento de sensaciones de vulnerabilidad y ansiedad etcétera como ya recogió la última declaración institucional de este ayuntamiento con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI por los puestos solicitamos al pleno del Ayuntamiento Estella Lizarra que se adopte el siguiente acuerdo uno el Ayuntamiento Estella Lizarra solicita al Departamento de Presidencia e Igualdad Función Pública Interior de Gobierno de Navarra la extensión del servicio de atención LGTBI plus a partir del 2022 en Estella Lizarra dar traslado del acuerdo al Departamento de Presidencia e Igualdad Función Pública Interior de Gobierno de Navarra y al Instituto Navarro para la Igualdad esta moción poco por resumir lo que implica es solicitar el servicio permanente de Gobierno de Navarra en función de la implementación y de las necesidades que se vayan recogiendo que únicamente además requiere de un espacio para poder realizar esa atención que además sabemos que con el traslado de las nuevas oficinas de Igualdad pues esta cuestión ya se recogería también indicamos que este servicio sea para 2022 ya que la actual situación sanitaria ha condicionado la planificación de las atenciones presenciales de las atenciones presenciales que es lo que por lo menos a nosotros nos trasladan aunque también nos han comunicado que este año se implementarán las acciones dirigidas al colectivo LGTBI plus en nuestra merindad en definitiva esto es continuar con el camino que ya iniciamos con las propuestas que realizamos a la declaración institucional del orgullo del año pasado y que hemos continuado como digo buscando la implicación de gobierno de Navarra ¿Algún? Sí, Magdalena Pues nada primero que nada agradecer a Ibai la implicación y agradecer la gestión pues nada también informarle que hemos estado trabajando desde el año pasado con el Instituto Navarro de Igualdad y para este año tenemos previsto tres actuaciones del Instituto a través de Catalingune en torno al 17 de mayo que es el día que es el día de la se me va la palabra contra la LGTBI fobia y otra una actividad de eso van a ser presenciales de sensibilización en el mes de agosto y va a haber otra de ya de atención para el mes de octubre también decir que en esta en esta dirección estamos trabajando en una un diagnóstico porque a día de hoy no tenemos un grupo que se signifiquen o que tengamos detectado exactamente que estemos trabajando con la colectividad sino que bueno estamos trabajando con personas digamos puntuales pero no hay no hay grupo no se ha hecho realmente un equipo de trabajo en relación a esto y con relación a la atención permanente ya lo teníamos conversado con el instituto navarro de igualdad que para el próximo año se haría más que más que por el tema covid por el tema presupuestario y por el tema de organización y como estamos en este proceso de hacer diagnóstico y de ir poco a poco intentando hacer grupos de trabajo pero bueno bienvenida a la moción y solamente me quedaría decirle que igual lo pudiéramos pedir para este año porque ya esto ya lo tenemos conseguido sería un avance si de repente para el tercer trimestre para el último trimestre del año ya pudiéramos prestar el servicio pues sería ideal sería realmente ideal alguna palabra más Gonzalo si bueno yo en primer lugar me gustaría decir que ojalá nunca tengamos que volver a ver este tipo de emociones porque eso querrá decir que por fin no se señala a nadie por su condición sexual y que se alcanza la plena igualdad y creo que todavía aún queda bastante por hacer nosotros lógicamente vamos a votar que sí porque además estamos de acuerdo en que se dé ese servicio en este año porque además creo que es una es una manera también de como administración creo que es una de nuestras obligaciones y de nuestras responsabilidades con lo cual pues nuestro voto será favorable en esta moción pues si no hay más palabras vamos a la votación por terminar así que agradecer los votos favorables Magdalena tú misma lo has dicho si habéis hablado con con el INAI este año a nosotros nos trasladan que por un tema de de situación un poco un poco confusa con la crisis sanitaria este año lo que es la atención presencial no puede no puede ser salvo que cambien las circunstancias pero evidentemente están plenamente conscientes de que en Estella y en Tierra Estella tiene que estar este servicio y como digo pues agradecer los votos a favor sí Magdalena si no tiene ningún problema Ibai yo creo que pudiéramos incluir es una solicitud realmente el INAI lo va a decidir exactamente cuando se pueda desde el punto de vista económico y cuando se pueda desde el punto de vista sanitario de hecho una de las de las razones es desde el punto de vista económico porque ya tienen el presupuesto más o menos organizado pero visto que hay esta digamos estamos todos de acuerdo todas de acuerdo en que esto es un servicio que se necesita pues podemos instar a que se haga un poco antes creo que no hay ningún problema en intentar que sea este año en la medida de lo posible ya que lo vamos a pedir y estamos en un proceso bastante adelantado realmente se nos quedaría un poco corta la moción solamente pidiéndolo para el año que viene pudiéramos pedirla para este año y abrir esa posibilidad también bueno si quieres poder sustituir el año 2022 por lo antes posible perfecto perfecto de acuerdo ningún problema de acuerdo bueno pues si no hay votaríamos la moción con ese cambio desde para 2022 lo antes posible vale de acuerdo entonces votos a favor de la moción si queda aprobada la moción por asentimiento por unanimidad en este caso y fuera del orden del día os remití por correo ayer una moción también presentada por el grupo municipal de PSN PSOE relativa a la iniciativa un árbol por Europa vale bueno pues lo primero trasladar que esta moción parte de Juventud de Socialistas de Navarra con el fin de involucrar a las administraciones locales en políticas de sostenibilidad procedo a leer la moción el ayuntamiento de Estellalizarra es un municipio plenamente comprometido con el desarrollo sostenible de la localidad puesto que entendemos que el desarrollo sostenible es la única garantía de futuro para nuestro planeta pese a ello el ayuntamiento de Estellalizarra tiene que seguir mostrando su compromiso no solo con el desarrollo sostenible sino con involucrar en estos procesos a las personas jóvenes de Estellalizarra sector clave para lograr los objetivos que nos marcan que vamos marcando como institución en este sentido queremos sumarnos a la campaña de equipo Europa un árbol por Europa campaña lanzada en la oficina del parlamento europeo en España en el seno de la celebración de la COP25 campaña con la que el equipo Europa pretende sensibilizar en los municipios de gran trascendencia que ostentan por su ciudadanía para impulsar iniciativas que ayuden a mantener nuestros ecosistemas en estados saludables y de involucrar a la gente joven en la lucha que es su futuro y presente por los puestos solicitamos al pleno del ayuntamiento Estellalizarra que se adopten los siguientes acuerdos uno sumarse a la iniciativa de equipo Europa un árbol por Europa cumpliendo con los requisitos establecidos por equipo Europa hacer nuestro su manifiesto que dice un compromiso para promover la sostenibilidad local en Europa a aumentar la conciencia social acerca de la sostenibilidad en el ámbito local b fomentar la colaboración entre las autoridades locales y la sociedad civil en especial la juventud a la hora de promover el desarrollo sostenible c reconocer el papel fundamental de la juventud en la consecución de la sostenibilidad local pues su interés en el desarrollo sostenible la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la conservación ecológica se ha hecho patente en el último año d plantar un árbol por Europa o muchos más en el municipio propio compartiendo la fotografía del momento con equipo Europa para que quede constancia e promover en la comunicación institucional web y redes sociales una campaña para promover la sostenibilidad local animar a otros alcaldes a sumarse a esta iniciativa usando el lema un árbol por Europa tercer punto plantar un árbol o más en nuestro municipio antes del 5 de junio 2021 día mundial del medio ambiente cuarto visibilizar la importancia del desarrollo sostenible quinto involucrar a los jóvenes en el proceso de toma de decisiones en materia de sostenibilidad como digo nos parece importante incidir en los valores que transmiten este tipo de acciones sobre todo además en un año donde las actividades presenciales en torno al medio ambiente nos han podido celebrar por eso creemos que toda acción online y de concienciación es bienvenida sí gracias Ibai bueno no podemos más que recoger y apoyar la moción y la propuesta sobre todo agradecer nos parece muy importante que venga de un sector de jóvenes y nos comprometemos bueno me comprometo a llevarlo a la próxima comisión de medio ambiente para buscar entre todas y todos la manera de desarrollar esta campaña y pues también invitar a esta comisión al colectivo de jóvenes juventudes socialistas que promueven esta iniciativa para que poco la puedan impulsar y con el apoyo de todas llevarla a cabo así que nuestro voto va a ser apoyar y y animar a la juventuza que planteen iniciativas en este sentido y Gonzalo si nosotros también lógicamente vamos a apoyar esta moción porque yo creo que todos estamos de acuerdo en que la sostenibilidad es el futuro todo parte por ahí pero aprovechando también esta moción me gustaría decir que a lo mejor y ahora que acaba de hablar el señor Pérez de Ulaté se podría realizar un estudio desde esa comisión que recoja todas las necesidades de arbolado que se puede plantear en todos los barrios de nuestra ciudad y a partir de ahí pues hacer un estudio pormenorizado detallado pero no solo a corta plazo sino que sea algo a largo plazo y que se tenga en cuenta para los próximos años Recogemos la propuesta y la daremos en la comisión Ibai querías comentar algo Sí, no terminar como intento hacer agradecer los votos a favor y el buen tono a Gonzalo y también a Chemi que ya sabes que compartimos que es necesario avanzar en acciones dirigidas al medio ambiente que compartimos muchas visiones y que seguro que bueno estoy convencido que a través de la comisión vamos a conseguir avanzar mucho más en políticas de sostenibilidad y respeto del medio ambiente como digo agradecer los votos a favor Bueno pues creo que podemos darla por aprobada por asentimiento ¿no? De acuerdo pues queda aprobada la moción igualmente por asentimiento punto 12 del orden del día luego si preguntas Una petición de Pablo de intervención tenía que creo que tiene que dejar si me disculpáis me tengo que marchar tengo a las 3 y media la reunión de la Fundación Luriderra el Centro Tecnológico de los Arcos a las 3 y media en los Arcos entonces no sé si me va a dar tiempo a ir puntual ¿vale? os dejo aquí y bueno lo que queréis trasladarme si eso lo hablamos en la comisión Sí señor Descurra yo simplemente aprovechando le iba a preguntar por la ordenanza de terrazas pero bueno si usted tiene mucha prisa pues lo hablamos en otro momento Bueno pues pregúntame sí No, no, bueno pues en teoría bueno desde el año pasado el 11 de enero de 2020 ya la ordenanza de terrazas que trabajó Navarra Suma se pasó a todos los grupos políticos ya directamente para que le echaran un vistazo y pudieran hacer también sus propias bueno comentarios etcétera el 11 de mayo de 2020 es cuando usted tiene la primera comisión en la que aún no se habla nada de la ordenanza de terrazas hasta que llega el 28 de septiembre que se recordará en esa comisión también estuvo la asociación de hostelería y lo que pidió ya por favor es que comenzara con esa ejecución con esa ordenanza que en los últimos cuatro años pues de luego no se había hecho usted de hecho en noviembre afirma en un medio de comunicación que en el plazo de 15 días un mes esa ordenanza ya iba a estar sobre la mesa que los servicios técnicos la iban a revisar y que en principio ya estaría todo estamos a abril de 2021 y aún no sabemos nada de esa ordenanza no sabemos si ya está encima de la mesa si tienen un borrador ya hecho o qué es lo que va a pasar en el futuro con esa ordenanza te contesto muy rápidamente porque tengo que marchar no sé si visteis el borrador de Cristina debería haberme podido preparar esto mejor el borrador de Cristina bueno no sé cómo definirlo porque verdaderamente cogías el índice tratabas algunos puntos del índice no se correspondían con el texto que veo con la ordenanza es que no sé cómo por aquí si no te los leería o hablamos en el siguiente pleno si quieres era una ordenanza que no servía para nada había puntos que se podían aprovechar pero como te digo había incluso cuestiones que podían poner entregar la viabilidad del del establecimiento de terrazas por ejemplo ahora me voy a ir a las fechas pero daba dos plazos uno de un año y otro de cinco años para adecuarse a la ordenanza uno de cinco años para el mobiliario estructurante con dos y demás uno de un año para mobiliario de terraza ¿no? si lo hubiésemos aprobado ¿qué hubiese pasado? un año desde la aprobación inicial hubiese tenido que renovar todas las terrazas para adaptarse a la normativa que hubiésemos aprobado y unido a esto creo que todos conoceremos aquí la normativa foral que se aprobó en relación con las terrazas incluso compartida con el Instituto de Navarro de Salud Pública esa normativa bueno por estructurar un poco el debate uno de los puntos fundamentales que tenemos que abordar en la ordenanza de terrazas es el tema de los cerramientos ¿no? que se recogía también en la ordenanza de Cristina si hubiésemos aprobado una ordenanza que hubiese permitido los cerramientos en nuestra ciudad pero luego a los meses al mes o al mes y medio si no me voy a ir las fechas si hubiese aprobado como se aprobó el decreto foral que regulaba las medidas sanitarias a tener en cuenta en las terrazas pues sencillamente hubiesen hecho la inversión los cerradores de nuestra ciudad y no hubiesen podido utilizarlas y hubiesen inutilizado su terraza con el cerramiento que hubiesen hecho porque si estoy hablando de memoria el decreto foral creo que regula que solamente pueden tener cerrados en determinadas condiciones dos lados dejando ventilación pero no estaba regulado de esta forma en ordenanza que hubiésemos aprobado ¿no? si la ordenanza el corredor está hecho a eso me refiero el corredor está hecho el tema es perdón el tema es no sé hasta qué punto hubiese sido responsable aprobarlo antes de que llegase el buen tiempo porque la normativa foral cambiaba de semana a semana o de mes en mes o de 15 días en 15 días y hubiese sido siempre una normativa pues precaria precaria porque no nos hubiésemos podido adaptar a normativa foral que se hubiese ido volviendo a partir de ahora sí sobre todo al invierno que viene es necesario sacarla visiblemente para el invierno que viene todo este tema del coronavirus y de medidas sanitarias hayan recaído pero como te digo no sé hasta qué punto hubiese sido bueno sacarlo antes sí que me ya que me sacas el tema de la comisión aquella me llama la atención que incluso Cristina y el representante de la asociación de hosteleros que estuvo allí dijo que había trabajado ese borrador que había presentado Cristina con la asociación la asociación de comerciantes y hostelería pero desde la asociación de comerciantes y hostelería me dicen que no tienen ni idea que la asociación como tal no se les ha trasladado ningún borrador no me duda las palabras de nadie pero como veis no concuerdo trataremos este tema en la próxima comisión como te digo de cara al próximo invierno porque vamos es más que factible que ahora hoy en día y este verano nadie vaya a cambiar el mobiliario de terraza sino que van a pasar por lo que tengan porque la situación no está como para tirar cohetes pero sí que es interesante sacarlo para la comisión para el próximo invierno perdón vale oye Cristina solicitaba la palabra creo que por alusiones le tenemos que ceder y luego si Gonzalo quieres decir algo más pero creo que Cristina lo había solicitado le doy paso si te parece bueno hola buenos días por alusiones claro que tengo la obligación de contestar en primer lugar el señor Ezcurra ha dicho que en la ordenanza que yo presenté a todos los grupos no coincidía el índice con el contenido vale eso es un tema técnico puramente porque yo obviamente no estuve redactando los 50 folios que contenían ese borrador de ordenanza luego digo yo que ya se daría usted cuenta de que era un tema de que el técnico que había redactado no había hecho coincidir los índices algo pecata minuta para lo que sería la ordenanza el borrador de ordenanza que se les mandó a todos los miembros de la comisión mediante mail en el que se pedía revisión opiniones para ponerlo en común en la siguiente comisión otra de las cosas que nadie lo miró de hecho quiero decir que en marzo justo antes de la moción de censura yo convoqué una comisión para trasladar a todos los miembros de esa comisión los temas que me parecían muy importantes y que se dejaban sin terminar nadie del gobierno actual apareció en aquella comisión aparece en acta mi preocupación por las terrazas para nuestros hosteleros pero no hicieron ni dignarse a aparecer otra de las cosas que ha dicho es que usted no tiene ha estado esperando para hacer esa ordenanza de terrazas a que saliese esa esa normativa foral sobre salubridad o en fin no tiene ningún sentido porque resulta que usted en noviembre si quiere puedo poner el audio en un medio de comunicación dice que tiene la ordenanza hecha hecha entonces como entiende como se explica que en aquel momento si se podía hacer pero según lo que ha dicho usted no, no, no que no se puede aprobar ahora y no se puede aprobar entonces estaba hecha pero no se puede aprobar pero el caso es que ha pasado más de un año que nuestros hosteleros en una comisión en septiembre le pidieron que la trabajara por favor que llevaba cuatro años que llevaban cuatro años pidiéndola porque para ellos era muy importante que tuviese una ordenanza de terraza y a día de hoy sigue sin hacer nada usted puede contar las películas que cuente pero el hecho es que a día de hoy seguimos en esta ciudad como tú también puedes contar las películas que quieras sí, sí es que nos creemos todos absolutamente todos que tenemos que usted tenía esa ordenanza hecha en noviembre vamos me parece increíble un borrador del 24 de noviembre otro borrador del 20 de agosto borradores el suyo señalado versiones de los partidos que me han querido pasar ordenanzas de distintas ciudades por supuesto que está hecha pero no se puede aprobar voy a hacer le voy a pedir no se puede aprobar pero nos la podía pasar su ordenanza a la comisión para que la vayamos mirando los grupos que aún estamos por verla esa ordenanza que usted dijo que tenía en noviembre eso sí que me parece importante que la empecemos a trabajar para que esté lista cuando la podamos aprobar para el próximo invierno sí eso es para el próximo invierno pero bueno ya que tiene este interés en la próxima comisión hablaremos de tu borrador vale lo que estoy pidiendo es que nos envíe ya esa ordenanza que tiene para que la vayamos trabajando todos los grupos con tiempo suficiente y cuando llegue el momento que se pueda aprobar se apruebe porque nos la están demandando todos los hosteleros de esta ciudad y tenemos que ser ágiles en esto y a mí me parece que no estamos siendo ágiles es que todos no lo están reclamando la comunicación con la asociación de hosteleros es continua y la demanda está ahí como está desde hace 16 años pero porque tienen que adecuar el mobiliario y el mobiliario estructurante a la nueva normativa que saquemos pero eso lleva desde hace 16 años desde el 2003 que empezamos con este tema más de 16 años el tema es el siguiente que se ha perdido no se escucha ¿no? ¿escucháis? ¿me he visto acá? no, ahora sí perdón que se había quedado la cam bloqueada el tema es el siguiente que si hubiésemos aprobado tu ordenanza cuando la presentaste las inversiones que hubiesen hecho los hosteleros se las hubiesen tenido que comer y hubiese dado más problemas que beneficios eso es lo que hubiese pasado tú imagínate que un hosteleros invierte 30.000 euros como se está hablando en hacer un cerramiento de cuatro lados y luego no lo puede usar señor escurra usted sabe que el 11 de enero cuando yo le pasé la ordenanza que le voy a decir una cosa a diferencia de la que usted dice que tiene hecha y tal y como dijo en la radio yo he hecho una ordenanza hemos trabajado una ordenanza y ahora allá en noviembre se la íbamos a pasar a los técnicos nosotros mi grupo hizo una ordenanza hizo una ordenanza que la trabajaron los técnicos antes de pasársela a ustedes y la trabajaron muchísimo y en aquel momento cuando nosotros trabajamos una ordenanza de terraza que nos están pidiendo los hosteleros de esta ciudad desde hace cuatro años vuelvo a decir no había COVID o sea todo esto toda esta todo esto que bueno pues entonces lo que le estamos pidiendo es que la trabaje que nos la pase como es posible que los miembros de esta comisión no tengamos no tengamos esa esa supuesta ordenanza para ir trabajándola y que esté lista para aprobar en el momento que se pueda pero el momento que se pueda va a ser para invierno que viene bueno yo de todos modos señor Escurra quiero dejar claro que todo lo que he dicho es absolutamente cierto que nuestro secretario es testigo de que yo esa ordenanza la trabajé que estaba hecha que se había trabajado con todos los afectados no hombre está diciendo todo el rato que si era que si no era que si valía no 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 que su ordenanza estaba hecha yo no digo que su ordenanza no estaba hecha su ordenanza estaba hecha pero había cuando la habían hecho exclusivamente técnicos pues que los o sea que los errores eran de los técnicos o sea que los errores eran de los técnicos no quieres decir eso es lo que está usted diciendo está diciendo que esa ordenanza los índices estaban mal le quiero decir que esa ordenanza yo no la redacté la redactaron los técnicos y la trabajaron y trabajaron muchísimo y todos los técnicos que se vieron afectados por esa ordenanza la trabajaron muchísimo y trabajaron estupendamente bien entonces bueno pues le agradezco que no la desprecie pero yo creo que si me permite decir que había errores no es despreciarla Pablo yo creo que hemos perdido el hilo porque no es cuestión de aprobar una u otra ordenanza es cuestión de que si en noviembre dices que lógicamente ya tienes un nuevo borrador de ordenanza y que en 15 días lo vas a enviar a todos los grupos políticos entenderás que en abril de 2021 cinco meses después no traer esa ordenanza pues parece bastante poco serio por tu parte esa es la realidad y lo que estamos pidiendo ¿cuándo salió el decreto de ordenanza? lo que estamos pidiendo es que ese borrador de ordenanza se envíe a los grupos políticos para poder trabajarlo y para poder aportar lo que nosotros queramos conveniente independientemente de cuando el decreto fuera a salir o no si es que da igual si usted la tiene trabajada envíela para poder comenzar a hacer aportaciones es simplemente eso lo que estamos diciendo ¿se pasará cuando la presidencia de la comisión considere que se debe de pasar? además ahora tú sabes que el socialista tiene un borrador que nos quiere hacer trasladar también según conocimiento en prensa pues lo estudiaremos también lógicamente vale pues si no tenéis más cuestiones para Pablo si hay alguna más con respecto a Pablo si no para que se pueda marchar si tenéis algo más ¿no? pues Pablo si te tienes que ir me voy ya no queréis nada más venga algún ruego o pregunta más sí Gonzalo simplemente por finalizar como ruego ya no es una pregunta ya sabemos todas las actuales circunstancias que estamos viviendo y que nos ha tocado convivir con el COVID pero simplemente desde nuestro grupo pues apostamos porque a partir quizás del próximo pleno que entendemos que será el mayo que se pueda ya intentar estar todos en algún espacio municipal buscar ya alguna solución para bueno en definitiva poder estar todos en un espacio municipal para que se pueda desarrollar el pleno de manera presencial como ya se lleva haciendo meses en otras ciudades simplemente simplemente eso pues le contesto que estaba ya en el horizonte el buscar esa pues bueno esa circunstancia el intentar juntarnos ya todos y todas en un espacio es verdad que tras el repunte de estas últimas semanas pues hemos tenido que volver a echar un poco el pleno si es entendible pero bueno pero pero si bueno creemos desde luego yo por lo menos no soy partidario de hacerlo como en otros lugares una inversión importante de pantallas que se separan entre ellos y ellas y bueno creo que así se puede funcionar estamos funcionando es verdad que el contacto visual ya en la misma sala pues se agiliza mejora incluso los debates y es importante que estos debates sean de calidad y estando físicamente pues los vamos a hacer seguro mucho más interesantes y en cuanto se vea que las circunstancias sanitarias mejoran yo le aseguro que vamos a intentar ya ubicarnos en un espacio físico todos y todas incluso a ver la posibilidad de si pudiera asistir también público que también es un debe que tenemos con las personas que bueno que asiduamente asisten a las sesiones en el ayuntamiento es verdad que ahora con el canal de youtube pues hay posibilidad de que mucha gente nos pueda nos pueda ver incluso también en directo y luego en otras horas pero también es verdad que hay personas que no se manejan con redes sociales y que esa opción de que puedan asistir físicamente pues también debe asistir así que lo dicho si mejora la situación le aseguro que vamos a intentar no sé si hay alguna más pues damos por finalizada la sesión muchas gracias a todos y a todas muy bien gracias buenas tardes buenas tardes hasta luego agur